Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Jeremías, cumpleaños feliz. Es tu día y por eso es especial, tus amigos vendrán a celebrar, es tu cumple y por eso estamos aquí, que los cumplas muy feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Jeremías, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Jeremías Cumpleaños feliz, es tu día y por eso es especial, tus amigos vendrán a celebrar Es tu cumpleaños feliz, es tu cumpleaños feliz, es tu cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, es tu cumpleaños feliz, te deseamos Jeremías Cumpleaños feliz, es tu cumpleaños feliz, es tu cumpleaños feliz